Hola, soy O-Rainz, aquí estoy con FIFA Manager 22 y el Sheffield partido ante el Blackpool Rovers, tercero, somos segundos empatados con Southampton en esta League One, partido en la cumbre de Southampton que nos ha adelantado por diferencia de goles, esta es la última jornada, estamos encajando demasiados goles, 14, estamos haciendo muchos, 25, vamos ante también el Blackpool Rovers, un equipo muy potente, tiene una jornada tras esa eliminación que opera, tenemos un partido ante el Bristol Rovers, una historia 3-2 sufrida, empezó marcando Mampala, nos empatan, puede marcar Mampala, nos vuelven a empatar, Taylor hizo el 3-2, partido en el que no brillamos otra vez defensivamente, y Mampala y Taylor estuvieron bastante entonados, en alguna ocasión más, pero permitimos demasiado. Así que bueno, vamos a ver cómo afrontamos este partido, con Mel, que viene a hacer un buen partido a pesar de los dos goles, Woodkinson, los dos centrales, y el ADT-Real que no están muy finos, con Emery Pucher, se ha lesionado en DPR hasta el 20, tenemos muchos partidos ahora, tenemos aquí la segunda ronda de la única copa en la que ya estamos, la FA Cup, un equipo de Le Kuan Chu que está en puestos de descenso, esperemos pasar, tenemos la concentración de partidos, y esa lesión va a hacer cambiar algo. Dembélé, Rodgers, Banda, con Miretti, que ahí también estamos haciendo problemas, ni Kongyu, ni los Zell, están rindiendo, luego Taylor y Mampala que ahora están en un gran momento. Así que con esto vamos allá, estamos haciendo problemas también en Banda, quitando Dembélé, Rodgers, ni Ata, ni Kanani, ni Baco, terminan de hacer buenos partidos. Bueno, no quiero lanzar las campanas al vuelo, aunque ante este tipo de equipos suele ir mejor, a lo mejor un equipo más flojito, que suele ser contraproducente muchas veces, y se vuelve en contra. Entonces estamos aguantando muy bien esta zona alta. Mucho mejor de lo que pudiéramos esperar, y bueno. Es un partido con bastante suerte, pero bueno, es importante que el equipo siga bien ofensivamente. Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Bien, básicamente. Excepción. Ay, que se me escapa a mí. De verdad, mi defensa de Aguero Royals. Faltado ahí, tendimiento. Aparte, la defensiva. Deilor. Contra Dembélé. Contra Dembélé. Contra Dembélé. buscaba amparo, en contra se gira parando correcto y la cara amparo lleva 8 horas ya para de buena categoría vamos a levantarnos en la primera opción en la primera ocasión es estamos por delante un poco de garates, si tiene que prenderle no tiene la tarjeta una falta peligrosa Gretti despeja amparo en el terreno mejor en banda con la Dembélé de 35 años una ponencia Gretti despeja que remata no se complica no se complica el segundo recibo no termina de coger forma pero bueno se sale bien lo que él puede dar o sea que esperamos que esté en la máxima forma la falta de bocher el punto está librando una tarjeta que tenga que prenderle la falta de boch la falta de bocher la falta de bocher la falta de bocher Bueno, un deficiante que es uno de nuestros hándicap, tampoco estamos generando nada, pero bueno, con Dembélé que lleva de todo, con un poquito de suerte ya no pudo. Es el Hutchinson presionándolo, por la mierda. A ver, aquí con la duchernos, a ver, un poquito. Nos pueden contraatacar. Claro que defensivamente me está gustando mucho, eh. Es que defensivamente bien. Oye, los dos de banda. El de Orogers y Dembélé están muy bien. En los recambios no tanto. Pero Orogers y Dembélé están a un nivel altísimo. Otros de tiranos. Y ante los recambios se reivindican. Ché. Ya está editando la taránica. Y ahora está participando en acciones defensivas exitosas. Nos está faltando. Un poquito más. Arriba. Vale, no puede cerrar. Ahí se lo espero. Contajado por May. Dembélé. Puede insistir. Va a sacar la falta. Amarilla. Por favor. No puede cerrar. No puede cerrar la limpia. Directivo. Es que está buscando a Dembélé. Que se va a hacer pasar por el centro. Pero se va de todos. Madre mía, Dembélé. A ver si las haga el pongo tigro. No puede cerrar. No puede cerrar. El primer pase más complicado, ahora encuentra ya a Roger, buena situación de Roger, buena banda, el portero que está manteniendo al Blackpool dentro del partido, ahí luego vamos a poder girar, mucha gente ahí, vamos a poder girar en este tren de la primera parte, este día llegó como ocasión, por no haber tenido muchas durante el partido, pero ese tramo final muy bien, el Boucher, bueno, muy bien, luego me ha gustado, el Boucher muy bien, de buenos rojos Taylor tampoco me ha gustado mucho. Bien, mira, bien, están de poco a poco en el equipo, con más dificultades. Otro, o tarjetero, no saca ninguna. A ver, en ver, buen pase, va a llegar Roger, ha sido escorado. No pase al centro. Tengo el primer intervincial de Odio, ahora en un pala, acasa. T7-41. . Bueno, hace el paso S de falta, ese al principio que iba a ser un problema, pero el que se no me suena que pasara esto no me suena que pasara 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 no me suena que pasara